Yo te doy, yo te doy, yo pensé que tenía, toma Tengo 10 igual Tengo 80 nada más, toma Está bien, no hay 220 ya A ver, esto es el don't click Cara, aquí hay más bala que hay instalado Tengo rip por si la cosa se pone... Por si... Cosa se pone fea Cosa se pone fea A ver mañana, mañana voy a irme ¿Mañana? No iba a ir hoy No, no fui hoy Que se caguen en su madre Full, cabrón Mañana voy a entregarles un informe, cabrón Entrego los uniformes, me despido de la gente Muchachos, buena suerte, ya lo vendega No me esperen, no me van a volver a ver A la jefa, se puede cagar en su puta madre, les viene asquerosa pata fea Oh, 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 oh Escucha Nada en contra, familia Nada en contra, ya no Por si acaso es que estén viendo el live Que a mi jefa es una cabrona Buena llamita Vamos a darle más a tu cambio Vamos a darle más a tu cambio Vale, modifica Vale, modifica Oye, se pueden coger más de un... ¿Uy? No, no, que uno Si, dos, dos no ¿Dos? ¿En el mismo espacio? Si, 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 si ¿Dos? Hay que soltar la mitad de todo bien Hola ¿Está acá? Me llaman ahí Eh, tengo que soltar algo ¿Qué quieres que suelte? ¿Tengo tres minis o un mes mis? Voy a soltar los minis, yo creo Suelta... Bueno Soy Porque me llevo los dos... Me llevo los dos... Este es Rift y un mes mis Por si la... ¿Cómo se pone? No, no estoy cargando más de corazón todavía Porque... Tengo los... ¿Cómo se llama? La mierda, ¿verdad? Oh, Dios Los shockwave Ajá Y tengo seis balas de... La pistolita de marcar esta Ahorita mata a uno con esa mierda, cabron Si Si Ahora es una mierda Para que le quita sesenta y seis Y eso es lo único que le quita No le quita mal nada Estoy gastando la paz Ahorita 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 hay un daily... Un daily no Madre, no es algo que no hay No hay nada Es bueno para... 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 Para coger un edificio Sí, abrirlo un poco Para que puedas ver... Que es la que hay Vale, pero también la hemos llegado al leo, chico No... Madre, no la tienes desde acá Espera, mejor loco Quiero marcarla... Me acabo de marcarla por este lado Ya sé... Ahora sé... Si... Espero porque no puedo ir por aquí Se queda mal edificio Antes de que te vayas, tira uno aquí adentro y quema el edificio por dentro, tira la por la ventana Ya tiré dos, ya tiré dos, pero no es un carajo No, pero la metiste por la ventana El grande no se quema, pero el pequeño tiene mucha madera Gracias, cabrón ¿Te empujes? Al lado ya Caí está todo domingo, vamos ¿Te metiste acá? Está aquí, está aquí Me trepeé el edificio Como ha hecho un Spiderman aquí, compré una pared y llegué El principal está sin los diálogos, ¿lo viste, Oel? No Estoy aquí ya, subiendo ahí Haciendo mal edificio No se jodamos, no creemos, pero... Oh, no enfrentamos, no me quedaste ань el Ok, no puedo superar, no te invisible Ah, no ll moi C tide El sueño No a습니다 No se joda Oh, ya no recupero, traje de asidловio Oh, ya no recherou, lo lito 83 83 3 patas cuando pueda y no de aca de donde? de mi marca ya 86 por ahi no se se que se dieron una vuelta o algo por algun lado ah no ya aguanta a verlo aguanta me ha quedado andola que estoy marcando solo las oreillas por si acaso pero dios no esta quemando nada vamos a volver ahhh cabron casi me mato jejeje me salio burlito no me mate pense que me iba a jopar los dientes ahi pero cuidado obligado a quedar entre gente no oh esto es tu cabron moraria que me salieron unos pasos te caen te caen te caen te caen ah ya cae es la tuya es la tuya no maricon mira eso doble choco maricon que hostia esta conmigo bollo viene no le quites mucha vida tiene doble entorno legendaria mira vamos a bicho le di un jodio tiro y le tiraron al que te caen los mas seguros son los mas seguros los mas seguros son los que marcaron ahorita le tiraron de la casita esta de acá atrás de hondipo mira los hay mira los hay llegaron tengo rif usalo 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 voy para atrás para mi esquina dale se van a ir atrás de nosotros ligados no no creo que están se quedaron muriéndonos si maricon no pude coger nada el look estoy bien pero tengo vida si tengo un meme me cabrono a perder mi look por los cabrones que vienen con los guantes esos mariconos esta bien piquillo aun donde estamos si son capios con el con la mierda esa llegan aqui menos no ahora voy a soltar esta o se la quiere o quieres esta azul la que tu quieras no vuelvo lo que tengo ahora es que el meski oh mi arbolito esta otra vez lleno de ahora no lo cogiste cabrono si yo lo cogio ahorita mira como esta el loo en el tifo ah si pero ya queda poquita gente se reinicia se llena trago no sabia cabron maricon que cojones el tipo me cae por la espalda me quita la mitad me quita la mitad la vida y yo disparandolo en el pecho me saca la escopeta de dos tiros me da un tiro en el pecho tengo un mini para darte tengo un mini para darte si cojo los mini ten cuidado que pueda haber gente por ahí galando de aguilas ya 18 estoy bajando cuando termines ahí baja para acá si si a ver si logro conseguirle un pescadito azul a ver si logro conseguirle un pescadito azul a ver si logro conseguirle un pescadito azul para que te viendas el escuro uuuh heavy veron a aquel lado esta bien pero le van a caerle estan cayendo ya de hecho esta la jodida caña de pescar se la acabo de ver me queda jibo porque creo que los panos vienen para cagolito peleando y lo hagan de matar al que heavy veron si no hay una pescadito azul cabron hagan un maliato pescado azul cabron si 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 Vete con lo que viene en la zona, enviate eso. Vamos a ir. Pon ese gancho, ¿Fuiste tú, cabrón? Si, si, si. Tengo, tengo, los tengo en Vesta, aquí en este lado. Estoy contigo. De la casa, de la casa. La casa de bichos están en esta montañera detrás de esta piedra. Sí, pero ¿por qué me estás tirando a mí, mamavichos? Si te están tirando a ti, eso, cabrón. Con 90 en el pecho, cabrón. Ah, bueno. 55, lo mato. Maricón, le quedan 20 de vida. Ahí lo mataron los panos. Lo mataron los panos, pillo. Están en la casa. Si, si, si. Estoy muy expuesto. Aquí me está mirando el pan. Los veo, los veo. Están bien. Se fueron en carro. Se fueron en el carro, el cabrón. ¿Qué te pararon de pasar? Tengo un rift todavía. ¿Cuál es la casa? Está en zona. Si, si, si. Parece que hay un pan allá adentro, pero no creo. No, no, no. Están allá abajo. Hay unas aquí arriba. Cuál es la casa, cuál es la casa. Mata a este cabrón. Chupado. Está muerto. Está muerto. Tiene corona. Está saliendo de zona. Fue toda la vida. Ahí va engancho. Está enganchado. Abrón, me le doy un puto tiro, maricón. Mata al escudo, puerto. Bueno. Coges esa corona antes que se te vaya. Si, si. Están cuatro todavía. Tengo gente atrás, tengo gente atrás, tengo gente atrás. ¿Atrás? Los dos están bien tocados, cabrón. Mata al escudo de uno. Cuidado con el fuego. Si. Me va a otro. Me va a probarlo. Voy por un lado. A ver si los veo. Cogieron para atrás de la casa, están. A ver si los puedo baitar un poquito. Voy a puchar contigo, por no dejarte solo. Tengo el rifle, si las cosas se ponen feas. Si. A ver si tienen. Piorante de dos puntos. Eso está grabando de los pies. Están curando. Están fuera de la zona, gordo. Coge para la zona, gordo, la zona. Estoy, estoy, estoy en esa. Coge para acá y vamos dentro de acá. 90. Hay 90 en la chola. Ah, están peleando entre ellos, gordo. Si, 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 si. No tenemos que caerle, le podemos disparar desde aquí. O sea, acercarnos un poquito. Llegando. Oh, cae el gato. Cabe gente por ahí todavía. Ahí está. El 25 tumbado. Ahí viene Pano. Ahí viene Pano. No me mata el cuero. No me maté. No me maté, cabrón. No me maté, cabrón. No me maté, cabrón. No me maté. No me maté, cabrón. Tres kills. Cinco asistencias. No, hablas. Yo tuve lo mismo, tres cinco, cabrón. La puta de la... ¿cómo se llama esto? save short clip 15 minutos